Ya llegó fin de semana y vamos pa' las yegas que macramá Les tiro a la mara para ver que se arma Ya me busqué lo mío en la semana Ahora ando rula y con la billetera cargada de lana Si la jura cae, díganle que colabore Esto es un party pa' los grandes y los menores Si la jura cae, díganle que colabore Esto es un party pa' los grandes y los menores Esto es un party, party, esto es un party, party Esto es un party pa' los grandes y los menores Esto es un party, party, esto es un party, party Si la jura cae, díganle que colabore Esto es un party, party, esto es un party, party Esto es un party pa' los grandes y los menores Esto es un party, party, esto es un party, party Si la jura cae, díganle que colabore Es un party, es un party, es un party, es un party Tú da claro, no te hagas Es un party, es un party, es un party, es un party Es un party, es un party, es un party, es un party Es un party, es un party Dale, papá, ya Loco, tú me ves controlando la zona Se me pegan las babies cuando freno una pa' sola Estamos frescos, compañero, ya no estamos en olla Te voy a dar un dato, loco, cero cotorra Tráigame botella de water y muchos blones La mala está bien loca en los callejones Si la jura cae, díganle que colabore Esto es un party pa' los grandes y los menores Esto es un party, esto es un party Esto es un party pa' los grandes y los menores Esto es un party, esto es un party Si la jura cae, díganle que colabore Esto es un party, party, esto es un party Esto es un party pa' los grandes y los menores Esto es un party, party, esto es un party Si la jura cae, díganle que colabore Esto es un party, esto es un party, esto es un party Esto es un party, esto es un party Party, esto es un party, esto es un party Pa' los mayores, pa' los menores Party, esto es un party, esto es un party Party, party, party Esto es un party, esto es un party, esto es un party Oh, yeah Party jangueo, hoy andamos un romo pero feo Si hay guaros mal parqueado me lo veo Andamos al cien y la mara también por lo que veo DJ no le baje que esto se puso bueno El party prendido, los grandes y los menores Los polis patrullando por los callejones No le pare polas, no tiene cojones O rompemos las reglas como cuando se rompen los condones Le dije que era un party pa' los grandes y los menores Esto es un party party, esto es un party party Esto es un party pa' los grandes y los menores Esto es un party party, esto es un party party Si la jura cae, díganle que colabore Esto es un party party, esto es un party party Esto es un party pa' los grandes y los menores Esto es un party party, esto es un party party Si la jura cae, díganle que colabore Es un party, es un party, es un party, es un party Dale papaya de maní Es un party, es un party, es un party, es un party Es un party, es un party, es un party Ve lo que, ve lo que Es un party, es un party, es un party, es un party I'm in the street, they call it, they call it 16 Street, ya tu chadelita Tienes la base de control, dímelo Quique Ay